Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos, hoy con un tema que toca con las finanzas de todas las personas y con la competitividad de las empresas, la famosa reforma tributaria. Tantas cosas se han dicho de esta, el gobierno asegura que la reforma no afectará a la clase media, mientras que sus críticos aseguran que esta será la más afectada de todo con los impuestos que van a ser regresivos. El gobierno la presenta como una forma más de hacer equitativo el pago de impuestos, es decir, que los que ganan más pagan más. ¿Será cierto? Porque lo que sí es claro es que la reforma busca tapar un hueco fiscal de 12 billones.5, algo así como 6 mil millones de dólares. Cuando era candidato a la hora presidente Santos, dijo que firmaba sobre piedra o mármol que no incrementaría las tarifas de impuestos durante su gobierno y que desmontaría de más de 4 por mil por considerarlo antitécnico, que no pondría impuestos. Hoy nos encontramos ante un panorama muy distinto y por eso vale la pena preguntarse, ¿qué ha llevado el gobierno Santos a este cambio? ¿Por qué mantenemos impuestos anunciados como temporales? ¿Hay diferencia entre el impuesto al patrimonio o el impuesto a la riqueza o se trata simplemente de un cambio de nombre? Si es cierto que este es un estado derrochador, como dice la oposición, o es un estado austero, como sostiene el gobierno, para hablar de este tema, nos acompañan para mí una persona heroica. Es el doctor Santiago Rojas, antiguo ministro, saliste del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para pasar a la dirección de la DIAN, que después de todo lo que le ocurrió a la anterior, le quiero agradecer como colombiana que haya aceptado, porque usted es una persona honorable, idónea, eso lo decimos antes del programa, vamos a ver después, pero me parece heroico haberlo aceptado, de verdad que muchísimas gracias. El doctor Juan Mario Lacerna, que desafortunadamente para Colombia perdió las pasadas elecciones como senador, yo creo que de verdad perdimos mucho los colombianos, es un gran analista económico, a usted lo consagraron como líder, joven y como figura de los latinoamericanos. Del foro económico mundial, del foro de Abos. ¿Por qué es tan importante usted en el mundo? ¿Y por qué es capaz de perder unas elecciones en Colombia? Porque, pues, digamos, uno va a Abos y le dan coñac y van a Atacaima, le dan chicha y parece que las dos no mezclan tan bien. Pues tiene que aprender a tomar chicha porque Colombia merece senadores. No, duré cinco años tomando chicha. Pero es que en su casa no conocían de eso, ¿no? No, sí. Tocaba seguir ahora para que ojalá vuelva al Congreso y ojalá muy grande destino. Y ahora creo que aceptó algo en la revista Dinero. Estoy de consejero editorial y también estoy de comentarista en la FM. ¿Pero hay director en Dinero? No, no. Se fue Paola Ochoa, que era la esposa del exdirector. O sea, que todas las críticas a la reforma de esta revista Dinero creo que vienen orientadas por usted. Sí, digamos que sí. Vienen orientadas por... Y tenemos a Aurelio Suárez, que es una persona, en mi juicio, muy interesante. Es comentarista económico y político en Blue Radio. Sí. Y es un líder de opinión en Colombia. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias, Noemí. Gracias, Polita. Y estamos frente a una reforma tributaria que es eso, porque no es una ley de financiamiento. Recibe Juan Camilo Restrepo y dice que es totalmente inconstitucional. ¿Usted participó en la elaboración de esta reforma o le tocó venir a defenderla por cuenta de su cargo? No, sí, sí he participado en la reforma. Yo creo que aquí hay varios comentarios iniciales. Y primero, buenas noches. Noemí, muchas gracias por sus palabras. Realmente se ha mencionado que durante la campaña el presidente Santos anunció que no iba a haber más impuestos, que no ha sido los impuestos. En la campaña del 2010 fue cuando dijo la afirmación acerca de grabar en piedra el anunamiento de los impuestos. En la campaña del 2014 fue muy claro en decir, al igual que otros candidatos, cuando se les preguntó qué iba a pasar cuando iban a desaparecer dos impuestos. Iba a desaparecer el impuesto al patrimonio y iba a disminuir el impuesto del 4 por mil al 2 por mil. En ese momento todos fueron muy claros en decir, se va a requerir eventualmente prorrogar el impuesto al patrimonio. Oye, pero dijeron que las finanzas estaban buenísimas y por eso votó tanta gente, que la situación económica era ideal. Y miren ahora el semejante roto con que nos encontramos. ¿Qué fue lo que pasó entre campaña y ahora? No, las finanzas van muy bien. La economía colombiana está muy bien. Estamos creciendo unos buenos niveles de crecimiento. Realmente se está generando empleo, que es lo que queremos. ¿Y entonces por qué no van a pedir más impuestos? Que un impuesto, el impuesto al patrimonio, que habían venido pagando un grupo de empresas importante, haciendo un sacrificio importante por el país, lo reconozco, termina ese impuesto el 31 de diciembre. Hay que reemplazarlo de alguna manera. Y el impuesto al 4 por mil estaba previsto disminuirlo de 4 por mil al 2 por mil. Doctor Santiago, pero estos impuestos que no figuran en el resto del mundo, que son antitécnicos, que van contra la productividad y la competitividad, ¿por qué en Colombia así los ponen? ¿Por qué no buscan mecanismos para afectar otros bolsillos y que de verdad no afecten tanto la economía, como la pueden afectar y la inversión? Esos impuestos, por ejemplo, el impuesto del 4 por mil viene desde el año 98. El impuesto del patrimonio viene desde el año 2003. ¿Qué países tienen esos impuestos? La decisión que habrá que tomar es, listo, queremos hacer con los demás países y entonces reemplazar esos impuestos por impuestos, por ejemplo, como el IVA, que todo el mundo pague IVA, queremos subir el impuesto de renta a las personas naturales, el gobierno se la juzgó por tener una reforma tributaria que no afecta a la clase media. Entonces usted mismo está diciendo que una reforma tributaria que está prohibido, porque lo único que se puede tener es una ley de financiación, cuando hay un hueco fiscal, porque gasta más de lo que recibe, que eso es muy grave. ¿Usted por qué dijo en la revista Dinero que la reforma era regresiva, que era inequitativa y antitécnica y todo ese mundo calificativo? Bueno, podemos entrar sobre todo en el impuesto al patrimonio para entrar en materia, pero antes yo quisiera decir una cosa. En los últimos cinco años, cuatro años, los ingresos tributarios han aumentado un 45%. Entonces el problema es que los gastos están desbocados. Entonces el problema no es solo decir, tenemos un hueco, tenemos que poner impuestos, sino, hombre, ¿por qué no reducimos el gasto? ¿Cómo es esto de que estamos con la vieja tradición liberal de grabar y gastar? Pero no es inversión, no se está mejorando la inversión en educación, en la infraestructura, en salud. ¿Qué infraestructura se ha hecho en salud de esta quebrada del sistema? Yo creo que también ha habido un aumento de gastos tremendo, también con gasto social, hay muchas cosas buenas, pero digamos, tenemos que comenzar a ver un gasto que no comience a estrangular al sector privado. Pero veamos el presupuesto del 2015, ¿cuánto va a aumentar el presupuesto? 6% de gastos de funcionamiento, 4.9%, gastos de inversión, 5%. Ojo, ojo, pero aquí hay unas... Primero que todo, Noemí... A ver, dejemos aquí a Aurelio. A amortización de la deuda, ya que estamos pagando la deuda, eso es bueno. A ver, Aurelio. Yo quiero señalar, primero, Noemí me disculpa, yo voy a poner el espejo retrovisor. Yo estuve en este mismo estudio, hace dos años, en un programa que usted gentilmente me invitó, con el doctor Camilo Sánchez, con el doctor Villar, de F. Desarrollo, con el doctor Oscar Iván Zuluaga y yo. Y yo les dije, la reforma tributaria del 2012 es un fracaso, y tenía la razón. No, vengo a reclamar que tenía la razón hace dos años. Es que si la reforma tributaria pasada hubiera triunfado, pues no estaríamos haciendo otra. Eso es lo primero que hay que aclarar. El experimento de rebajarle impuestos al capital y subírselos a las rentas de trabajo no funcionó, doctor Rojas. Eso fracasó. Es más, el CRE, que fue la gran novedad, el CRE es un impuesto con una destinación específica, porque es plata para el ICBF, para el SENA, para la salud, y entonces resulta que el país quedó desfinanciado. En ese programa hablábamos de la tristeza de todos que queríamos ser solidarios directos con el SENA. La segunda cosa es, la primera cosa es que aquí hay que hacer una reforma tributaria, porque la pasada fracasó. La segunda, la prueba de que la economía no va bien, es que la economía no está produciendo los recaudos. Usted sabe, la única cosa que uno le enseñan en economía fiscal, creo que el primer semestre de economía fiscal, es que los recaudos aumentan de acuerdo a cómo crezca la economía. Oiga, pero su mamá, cualquier señora de las que me está oyendo es que nadie puede gastar más de lo que tiene. No está generando la renta, ni el empleo, ni los trabajos que necesita para no tener que prorrogar impuestos que se habían dicho que se iban a acabar. Y finalmente una cosa, estoy de acuerdo con el doctor Lacerna, es inequitativo, es inequitativo por una cosa muy sencilla. La gran fortaleza de este impuesto, que son mantener el impuesto al patrimonio y mantener el 4 por mil, son impuestos que se le trasladan a los usuarios y a los consumidores. Las empresas que tienen posición dominante en ciertos sectores de la economía, pues le dicen, ¿sabe qué? Subamosle un pesito más al segundo de la llamada, subamosle y cuadran y se lo trasladan a la gente, eso es evidente. Yo les pregunto a los tres, es decir, si el impuesto al patrimonio no existe en ninguna parte, ¿por qué en Colombia acudimos a impuestos que no son competitivos, que no sacan como, digamos, del tema fiscal? ¿Por qué acudimos a esos impuestos? Y con el engaño de decir que son temporales. Yo he pensado que es una fijación un poco literaria, salió este libro de este muchacho Piketty, entonces al presidente le gustó, había leído antes uno de Traidor a su clase, que era sobre Franklin Delano Roosevelt, uno antes que llamaba equipo de rivales, entonces estamos al bien, va y bien de la literatura mundial. Y el ingreso de Piketty, que es un economista social, en realidad no sabe impuestos y pone eso como una teoría. Pero si fuera traidor a su clase, le pondría impuestos a los dividendos de los accionistas de las grandes empresas, le pondría el impuesto a las remesas de utilidades de las grandes compañías multinacionales, o también le subiría el impuesto a los capitales de Londrina, que habían especulado. Eso sí sería un verdadero traidor a su clase. Eso sí sería un verdadero traidor a su clase. No hay ningún traidor a su clase. Acámos al director de la IAN, que no crean que fue fácil aceptar la invitación contra usted. No, acepté inmediatamente. Muero, él sí pone la cara. Aquí hay varios temas. El primero, están diciendo que la reforma pasada fue un fracaso. Yo me pregunto, ¿cuál fracaso? En materia de personas naturales, ¿qué se ha logrado? Aquel contribuyente que gana más de 10 millones de pesos mensuales, está pagando más impuestos. Y los que están ganando menos de 10 millones de pesos mensuales, están pagando menos impuestos. Estamos dando saldo a favor. Eso es equidad. En segundo lugar, el CRE. El CRE en la eliminación de los parifiscales ha sido un avance monumental. No atar la generación de empleo a lo que es los tributos. Yo creo que eso es fundamental. Acá están los tributos, en ese caso, a la renta. Eso ha permitido generar alrededor de un millón de empleos. Eso no lo puede decir nadie, doctor Rojas. Son las cifras. Son las cifras. Son las cifras que existen. Yo digo lo de Laureano Gómez. La gente que cree de lo que dice. El recaudo es que la economía no va bien porque los recaudos no están creciendo. Están creciendo los recaudos 8%. Lo que pasa es que la economía está creciendo al 5%. No está creciendo lo suficiente. Es una economía que es la que más está creciendo a nivel mundial. Oiga, pero entonces, ¿qué gastones, no? No, ¿qué gastones, no? Ahí estamos hablando de un presupuesto que en el próximo año aumentó del 6%, 6% del presupuesto. 4.9% en gastos de funcionamiento. Acaba de ordenar el presidente Santos una disminución de un billón de pesos. La ley de presupuesto dice que todas las entidades públicas tenemos que ahorrar mínimo el 10% de gastos de funcionamiento. El principal rubro del presupuesto nacional de gasto es el servicio de la deuda. No nos vengan a meter el cuento de que es salud y que es educación. Es el servicio de la deuda. ¿Vale? 48 billones de pesos. Pero digámosle a los televidentes... ¿Y se incrementó cuánto? ¿Y se incrementó cuánto? Pero dice 6%. 6%. Vamos a hacer una pausa. Usted queda con el uso de la palabra. Pero una cosita para los televidentes. Vamos a pagar 48 billones de pesos de servicio de deuda, pero nos vamos a endeudar en 44 billones para pagar los 48. Esa es la realidad fiscal del país. Ahora seguimos conversando y los tres, porque cada uno tiene mucho que decir. Es decir, con los impuestos que están grabando, por ejemplo, los bienes de capital hasta el 60%, estamos saliendo de competitividad. Va a resultar mejor importar que producir. Y eso es una de las cosas que más me preocupo por el tema de empleo. A ver, Aurelio, usted tenía la palabra... Sí, simplemente para explicar... Al doctor Lacerna lo tenemos... Sí, ya, simplemente para reiterar lo que dijimos cuando cerramos la sesión anterior. El principal rubro del presupuesto en gasto es servicio de la deuda. Vale 48 billones de pesos. Y Colombia tiene que endeudarse en 44 billones de pesos para pagar esos 48. Con una pequeña nota, los 48 son intereses y capital. Y los 44 son capital. Le hago una pregunta al director de la diana, el doctor Lacerna. A los tres. Estos impuestos, que es una reforma tributaria, y me preocupa la constitucionalidad de la misma, es para tapar un hueco. Básicamente, lo que se había gastado y las promesas de campaña. Pero, por ejemplo, hoy nos enteramos que el metro vale muchísimo más y nos preguntamos del metro. Lo de infraestructura está financiado muchísimo. Es decir, todo lo del posconflicto, si llegamos al sueño de firmar, y ojalá que la firma signifique paz, está financiado. Es decir, nos vamos a ver abocados a muy poquito plazo y usted, el mármol y la piedra no se ha acabado. Usted me garantiza que con esta ley, para que yo no me meterle en líos a usted, de financiación, vamos a no tener una reforma tributaria a corto plazo, porque, a mi juicio, lo que tendríamos que tener es una reforma tributaria seria, que simplificara, que pagáramos todos de manera equitativa, pero a punta de engaños. Esa ley está pensada para que los recaudos duren para los cuatro próximos años. ¿Aquí no se trata de tapar un hueco? ¿Sobre piedra y mármol? Acá no se trata de tapar un hueco fiscal. ¿Sobre piedra y mármol? Que esa reforma está pensada para los próximos cuatro años. ¿Usted cree que no necesitaremos hacer ninguna otra reforma? Ahí va a depender de muchas cosas, que la renta petrolera funcione bien. Tenemos que apostarle a que vuelva el petróleo, obviamente, a generar recursos importantes. Eso es fundamental. ¿Y por qué calcularlo en el petróleo? La ciencia está en 92. Tenemos que apostarle al tema del buen comportamiento de la economía colombiana y que crees que es la economía colombiana. Tenemos que apostarle al gran esfuerzo que está haciendo la DIAN de combatir fuertemente la devasión. Ya vemos la clara de las discúlulas. Entonces, ahí estamos hablando, esta reforma no es para tapar un hueco. Esta reforma se hace porque había un impuesto que desaparece, que se ha generado unos recursos importantes a un gasto y disminuía el 4 por 1.000. Ese es el objetivo de la reforma. ¿Y por qué no tocaron las exenciones? ¿Por qué no se atrevieron a tocar? Oye, ¿y por qué no tocaron las exenciones, por ejemplo? ¿Qué exenciones quieren tocar? Las personas naturales tienen beneficios, 25% de renta exenta, cuando pago interés de vivienda, cuando pago aportes de pensiones. Eso no se puede hacer. No, hay mucha gente aquí que tiene ese sentido. Hablemos de los capitales golondrinas que invierten en interés. Exacto. Los capitales golondrinas que invierten en interés. El tema de las empresas que invierten en esa tecnología, en temas ambientales, el tema de los ojos, tampoco se puede tocar. Y el tema de los dividendos, es un debate que habrá que dar. Y los de los capitales golondrinas que invierten... Están pagando el 14% cuando sale la retención. Pero estaba pagando el 14%. El doctor Lacerna es el que menos... Aurelio, el doctor Lacerna tiene mucho por decir, porque en esa revista de dinero dijo mucho. A ver, sosténgalo. No, a ver, no, no, digamos. Yo creo que hay que analizar los temas, porque hay unos temas, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que uno suena muy bien, pero es, por ejemplo, es regresivo. Quiere decir que, por ejemplo, si a una empresa le está yendo muy bien la cantidad que le toca pagar como impuesto al patrimonio de sus ingresos totales es poquitico. Si la empresa se está quebrando, como se están quebrando los floricultores, como se están cobrando muchas de las industrias, el impuesto al patrimonio acaba de quebrarlos. Toca importar. O sea, los quiebra porque están perdiendo plata y además les toca endeudarse o vender activos. Entonces, entre peor usted le va como empresa, más le toca pagar de su porcentaje. Eso quiere decir que es regresivo. Es el inquietativo por lo siguiente. ¿Cómo te parece que a uno, por ejemplo, le toca pagar sobre el avalúo catastral, que en Bogotá está en el 80% del precio, donde han hecho 85%. Eso es lo que toca pagar. Las empresas, y yo le estaba mostrando a Noemí, por ejemplo, que pagan en valor en libros. Usted puede decir, Banco de Bogotá, valor sobre mercado sobre valor en libros es 225. Quiere decir que usted, la tarifa que paga del impuesto al patrimonio la tiene que, en realidad, dividir. El valor real lo divide por 225 para ver cuál es la base grabable. A ver, pero yo no... Voy a tratar de entender, si yo soy dueña de un local, el valor calculado previo al mío es por el 85% de lo comercial. Sí, correcto. En Bogotá, si es de una empresa, y en Medellín sí que es. Sí, seguramente. En muchas ciudades. Si es de una empresa, lo determina el mercado. Entonces, por ejemplo... Pero lo del valor en libros, ¿cómo es lo que usted dice? El grupo, el valor en libros, quiere decir, es la depreciación, es toda la parte contable. Pero el valor real de una empresa no es el valor en libros, porque los valores, uno pudo tener depreciación acelerada, pudo tener una cantidad de cosas. Si es una empresa vieja, realmente ya no vale casi nada en capital. Entonces, puede ganar, valer una cantidad. ¿Quiere decir que quedamos afectados? ¿Somos las personas naturales? Sobre todo. O personas jurídicas que tengamos un... O las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y las medianas empresas. Pero ¿por qué si ellos también pueden manejar el libro? No, porque cuyo valor en libros es casi... No, ¿por qué? ¿Por qué la chiquita...? Porque su valor de mercado es casi igual al de libros. ¿Por qué? Porque son empresas que no son muy atractivas. Depende, pero eso es verdad. Pero el punto es... Y Aurelio tiene razón en ciertos casos y en otros. El caso es que la valoración de la riqueza de las empresas, nadie la puede hacer. Y lo de libros no tiene nada que ver con el valor en realidad. Mire, pero yo quiero... No, es que es importante acá. Sí, es para leer una pregunta. Sí, es muy importante aclarar un poco el contexto y las tarifas que estamos hablando. Primero, las personas naturales van a pagar a aquellas que tengan un patrimonio neto de más de mil millones de pesos. Pero, ¿cuál es la tarifa? Por ejemplo, si usted tiene un apartamento o un local de dos mil millones de pesos, le reza todas las deudas y le da los dos mil. O sea, hay que endeudarse. La recomendación que hace la DIAN es que nos endeudemos... No, no, no. Si usted tiene un patrimonio de dos mil millones de pesos, va a pagar cuatro millones de pesos el próximo año. Cuatro millones. Por un patrimonio de dos mil millones de pesos. Pongamos el contexto de la tarifa. Ese impuesto a patrimonio ya lo han venido pagando los colombianos a una tarifa del uno y medio por ciento para patrimonios superiores a cinco mil millones de pesos. Que en esta reforma el impuesto a la riqueza está disminuyendo el valor a pagar porque está haciendo unas tarifas marginales. Por los primeros dos mil millones paga cero veinte, después paga cero veinte y cinco. ¿Usted me permite una pregunta, doctor Rojas? Por ejemplo, que me lo escribía acá un jubilado. Supóngase usted que una persona compró un apartamento del Banco Central Hipotecario, que eran buenos esos apartamentos, y que por la valorización, me decía el señor, le llega a valer mil millones de pesos y ya terminó de pagar la hipoteca. Ya no debe nada. Y no va a hacer trampas para endeudarse ni para inventar pasivos. Y tiene un carrito. Ahí le tocó pagar impuesto al patrimonio. Pero el señor tiene una jubilación de cuatro millones de pesos. Es decir, usted decía, pero solamente tiene que pagar cuatro millones de pesos. Contéste usted, ese colombiano clase media, que su apartamento se le ha ido valorizando, porque además, con el perdón de todos ustedes, yo creo que están muy emburbujados los precios, sobre todo en Bogotá. Se le ha ido valorizando y tiene un patrimonio de mil cien. ¿De dónde va a sacar para comer, para transportar, para la gasolina, el carro, para otros impuestos, para el predial, para todo? Si no tiene ingresos... Ahí voy a apoyar en el economista. Y esos cuatro millones que usted dice que va a pagar, pueden ser una mesada pensional de la persona. No, 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 no podemos hacer así. A ver, ¿cómo no? ¿Cuál es el caso? Mil millones de pesos tiene la persona, listo. Clasifica para pagar impuestos al carrito. Más el carrito. Pongámosle cuánto el carrito. El carrito, 50 millones. Entonces, mil cincuenta. Y pensionado. Eso puede restarle 340 millones de pesos, porque la ley permite descontar por su casa de habitación hasta 340 millones de pesos. Eso le va a dar 640, 700 millones de pesos, pongamos así. Sobre 700 millones, paga el 0,2%. ¿Cuánto es eso? Un millón cuatrocientos. Un millón cuatrocientos. Un millón cuatrocientos. Más el predial que le vale. Por eso. Pero entonces, el impuesto a la riqueza por una persona que tenga un apartamento de mil millones. ¿Queron riqueza? Mil millones de pesos. Estamos hablando de mil millones de pesos. ¿Sabe que ese argumento está pagando uno por mil millones? ¿Usted le parece que es un apartamento de mil millones en Bogotá para que nos digamos la verdad? Ese argumento se le vuelve en contra, porque lo que está debo explicar es que efectivamente ese ciudadano no es un rico, pero lo van a cobrar. Un millón cuatrocientos mil pesos. Un millón cuatrocientos mil pesos. ¿Quién tiene un apartamento de mil millones de pesos? Y lo van a aclamar. Perdón, eso no es clase media. Perdón, pero quiero decir, Noemí. No es clase media. Perdóneme, como de lado, que se le valorizó su casita. La pregunta es que los grandes contribuyentes son las empresas. Y las grandes empresas, en realidad, o sea, ¿cómo le va a imponer usted el impuesto al patrimonio? Va a ser imposible, casi, por el problema de las valoraciones. Si hay una de... Mire, si el impuesto al patrimonio tiene algo que lo mata... Hace diez años se paga el impuesto al patrimonio y va a ser el impuesto a la riqueza en el domicilio. Y siéndonos que es temporal. Diez años ya pagándolo. Y complementar diez años pagándolo. Perdóneme, doctor. La tasa efectiva de tributación de activos financiados con deuda da el 60%. Para que no hablemos ya de que no es clase media, la persona... Pero, doctor, además hay una pregunta... 60%. Aprovecho que usted esté, porque la ha hecho por Twitter, por columnas, y nadie me ha contestado. ¿Las grandes empresas que hicieron contratos de estabilidad jurídica van a pagar esto? Sí, porque el impuesto a la riqueza es distinto al impuesto existente. No, el impuesto al patrimonio... En el año 2000 ya estaban exentos de impuesto al patrimonio. Y se les cobró impuesto al patrimonio en ese momento. ¿Y cuántos pleitos hay por eso? Hay como 20. Creo que todos... Vamos a hacer una pausa y continuamos. No son personas naturales, no son pensionados. Muy distinto al patrimonio. Esta reforma tributaria, que debería ser una ley de financiamiento, pero está disfrazada. Dijimos, tenemos aquí la garantía de que va a durar para los cuatro años, que no vamos a necesitar otra, que vamos a tener una seguridad jurídica nunca vista, porque aquí hay reforma o dos por año. Y ustedes tenían diferentes opiniones. ¿Alcanza esta reforma tributaria? Si logra que salga, que tengo mis dudas, para estos cuatro años que tenemos por delante. A ver, yo creo que esta reforma tributaria tiene un problema gravísimo, que es que es pro-cíclica. Quiere decir que en este momento, el año entrante se va a reducir la liquidez, las compañías van a tener problemas consiguiendo plata. ¿Por qué tan pesimista? No, porque, a ver, el FED ya dijo que va a ser... La Reserva Federal. La Reserva Federal va a recoger el dinero. Cuando se recoge el dinero, Colombia crece más lentamente. Uno va a comenzar a desangrar a las empresas en este momento. Y el año entrante puede tener una demanda de China, que se cayó... Desacelerada. Desacelerada. Europa, que sigue en recesión. Estados Unidos, ya quitando los estímulos monetarios. Y un sector industrial acá, que lo ahorcamos, que esto nos puede inducir a una recesión. Y si esto nos induce a una recesión, pues entramos en un círculo vicioso en que esta reforma va a ser una estocada de muerte. Ese es el problema. Es que cuando uno tiene una reforma de este estilo, que lo único que busca es cuadrar cifras sin ver el aspecto macro. O sea, no alcanza para los cuatro años. No, no es que no alcance. El problema es que todo depende de todo. Si esta recesión, si esta reforma induce a una recesión, hace que las empresas no crezcan, que se quiebren, no sé qué, vamos a estar mucho peor. Pero yo quiero agregar algo, que le quiere decir Juan Mario. A esta situación que Juan Mario ha descrito, con la cual yo coincido plenamente, sin la posibilidad de que el país entre una recesión económica aguda, le sumo esto. El marco fiscal de mediano plazo del gobierno nacional habla de que vamos a tener más de un millón cincuenta mil barriles diarios de petróleo. Vamos a duras penas a llegar a 900 mil. Y en el presupuesto se calculó mal el precio. Y el precio también. Entonces tenemos problemas de petróleo. Pero también viene otra cosa más grave. Si lo que estamos diciendo, por ejemplo, que la Reserva Federal deja de estar imprimiendo dólares y comienza a recoger la plata, y comienzan a irse los inversionistas especuladores hacia allá, a nuevas situaciones de estímulo económico más importantes, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una devaluación. Se va a encarecer la deuda pública. Entonces aquí estamos frente a una situación, la deuda pública externa se va a encarecer. ¿Cómo se nos acabó el tiempo, doctor Aurelio? Perdóneme, yo le voy a dar a usted la oportunidad. Pero un remate. La reforma tiene algo que a mí me da una sensación que no tengo que transmitirla. Es una reforma hecha como diciendo, voy a pasar estos cuatro años y ahí les dejo. Y adiós, y se verán cómo resuelven el mío. ¿Usted sí cree que esto va a dar para cuatro? ¿Y quién sabe si la interesa para los cuatro? Pues, miren, yo discrepo. ¿Vece usted la cara optimista? No, yo discrepo porque la economía colombiana trae eso un gran momento. El crecimiento alrededor del 5% es uno de los crecimientos más altos, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Realmente la responsabilidad fiscal, como se ha manejado la economía colombiana, de verdad que está teniendo sus frutos. Esta reforma, el gobierno ha sido responsable y está pensando en los próximos años, en los próximos cuatro años. Hemos recibido muchas propuestas para que hagamos una reforma de financiamiento para el 2015 y volvamos a presentar una reforma el próximo año. El gobierno ha dicho no. Prefiero pensar en el largo plazo, sin afectar a la clase media, sin afectar a las empresas pequeñas y medianas, porque estamos hablando de patrimonios de más de mil millones de pesos. Y en ese sentido, la economía colombiana sí discrepo. Yo creo que el próximo va a tener un buen momento. Doctor, usted fue ministro de Comercio Exterior. Usted sabe que el déficit de las cuentas externas del país, o sea, lo que se llama técnicamente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, puede llegar al 5% del Producto Interno Bruto. Uno de los más altos del mundo. Estamos recibiendo mucha inversión extranjera y realmente estamos compensando el déficit comercial. Y ustedes lo saben muy bien. Inversión colombrina. De primero de enero. La inversión directa fue casi 10 mil pesos. Les hago una propuesta. Yo honradamente creo que podría afirmar sobre piedra y mármol que va a haber una reforma tributaria, que se necesite una reforma tributaria que simplifique las cosas y que dé claridad sobre todos estos temas. Los invito a otro programa porque creo que todos los temas han quedado como en suspenso. Y les pido el favor que no haya tanto matoneo porque... No, pero es que él después se les quita con los impuestos. Este es nuestro minuto de gloria. A él no nos matonea a nosotros, más bien. A los colombianos. Este es nuestro minuto de gloria. En la mesa yo le voy a garantizar que en el próximo programa no va a haber matoneo, pero que los colombianos estamos muy aburridos con el cuento de una reforma tributaria improvisada, antitécnica, anticompetitiva, que no va a traer sino problemas. Lo veremos en el programa siguiente porque yo sí creo que vale la pena seguir con el tema que los colombianos reclaman. ¡Gracias! ¡Gracias!